Un día me habló un periódico, me habló un periódico y me dijo oye Carlos, necesitamos que hagas un reporte, pero necesitamos que el reporte diga esto cuando yo estaba haciendo información inmobiliaria y yo, ¿cómo? ¿Cómo que necesitas que el reporte diga esto? Sí, me dice, tú sabes que los números los pueden mover de aquí para allá y le dije, ¿qué? Estás pendejo, que o sea, yo no voy a hacer ningún reporte los números dicen esto, y esto es lo que tienes que publicar y se emputa el periódico y el periódico me dice, yo me voy a encargar de aniquilarte nunca vas a ser nadie en esta ciudad pinche periódico, pendejo, o sea, créanme crean que un periódico te va a detener en la red digital, güey los pinches periódicos están muriendo ahí retorciéndose pero estoy seguro que el editor de ese periódico ahorita está así, güey y así están todos los medios tradicionales, eh lo siento mucho si hay gente de medios tradicionales, revistas periódicos y la china se los está llevando la chingada simplemente no tienen el nivel de conexión emocional que tienen los digitales